Si el próximo equipo al que entrene le ofrece la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿a quién elegiría? Pues no será mal equipo si voy a ese, ¿no? No, 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 si voy a ese equipo ya no tengo ningún problema, no te preocupes. Si el próximo equipo al que entrene le ofrece la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo o a Messi, ¿a quién elegiría? Pues no será mal equipo si voy a ese, ¿no? No, 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 si voy a ese equipo ya no tengo ningún problema, no te preocupes.